Música Yo soy de los que piensan que si nosotros hacemos e intentamos ser ciudadanos, las cosas cambian. Si usted camina por el rayado, si usted va manejando y no le lanza el carro al peatón, si respeta el semáforo, si bota la basura en el recipiente, que hay recipientes y sectores que no los hay, ¿verdad? Aunque vi un informe del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos, donde Iribarren es el segundo mejor municipio en recolección de basura, después de Valencia. Entre los 20 primeros ni más el ARA, por cierto, solamente Iribarren. ¿Ustedes como sector privado, qué opinan de eso? No, fíjate que inclusive la operadora que hace ese servicio, el embarquecimiento de recolección es una operadora privada. Sí. Y además es modelo, inclusive no solamente para embarquecimiento, sino entiendo que también trabaja en otras ciudades. Yo creo que eso, la ciudad ha venido trabajando en ello desde hace un tiempo atrás. Sí, no es un tema cultural. Yo recuerdo que en esta gestión municipal, en la gestión anterior, el presidente del INCUMA, en Maracaibo, vino, es amigo, en la gestión municipal anterior, decía, ¿cómo hacen aquí que todo está limpio? A ellos les parecía extraño que la ciudad estuviese limpia. Y nosotros nos quejamos, que es verdad que nos quejemos. Pero también, ¿cuánto ponemos para ser ciudadanos? Así es. ¿Cómo convertirnos de habitantes a ciudadanos? Así es. Es una realidad, una realidad inclusive que evaluamos como ciudadanos. Inclusive aquí hay una iniciativa bien interesante, que es una iniciativa inédita de Baticimiento, porque Baticimiento hace muchas cosas inéditas. Tiene un consejo de ciudad. Sí. Tiene una red de instituciones, Larense. Tiene una serie de organizaciones que cuando uno va a otras ciudades, adolecen de estas organizaciones. Y la verdad es organizada, pues. Es querer tener una mejor ciudad, pues. Es el principio de estas dos organizaciones. O sea, que el sociólogo de la Issa Ufrey te dice que eso es producto y que nosotros somos mameros. Sí. Sí, que nosotros nos gusta y para que la mamá todos los domingos, por lo menos, una vez a la semana, para que la bendición. Entonces, como es esa relación también con la ciudad. Así es. De mantenerla cuidada. Sí. Luis, ya reflexiones finales. La cosa puede que no sea el mejor escenario, pero yo también veo que... Yo no lo veo desértico. Yo veo que hay una tierra fértil para emprender, hay una tierra fértil para desarrollar potencialidades que ni tú mismo creías que las tenías. Así es. De hecho, uno se queda asombrado de ver que hay mucha gente queriendo hacer cosas y logrando cosas. No solamente queriendo, sino logrando cosas. En ese sentido, la convocatoria es abierta. Insisto. Nosotros, desde Proinlara, Cámara de Turismo, Organización Pitágoras, Starop, hacemos una invitación al sector de emprendimiento, a los empresarios y a la comunidad en general para que nos acompañen este 18 y 19 de octubre en el Lidotel. Quienes quieran tener mucha más información, pueden comunicarse a nuestros números telefónicos. Y los voy a decir con mucho detenimiento. 0251-254-9606. 254-9606. O el 717-7175-166. 7175-166. O también en nuestras redes sociales, que son exponegocios.bzla en Instagram y en Facebook. Por ahí, por esa vía, pueden conseguir mucha más información, porque realmente, pues, el tiempo en cámaras en oro y solamente decimos casi que lo más esencial. Pero la idea es que si tú eres emprendedor y estás buscando oportunidades, pero si tú eres empresario y tu empresa está buscando oportunidades de proveedores, nuevos clientes o de aliados, en general, creo que es una opción que debes estar pensando en considerar y estar pensando en participar. ¿Dónde? ¿Qué hacer con los miedos? Enfrentarlos. Los miedos, mientras estén ahí, tenemos que enfrentarlos. Tenemos que... Tener miedo no es malo. El miedo es una alerta que te da decir que algo que te pueda pasar está ahí presente. Y esa alerta te sirve para tú tomar las previsiones de enfrentar ese miedo. Entonces, el llamado es a que enfrentemos, a que nos arriesguemos, a que evaluemos las oportunidades. Insisto, si la decisión es quedarse, tenemos que evaluar oportunidades. Bueno, nosotros ya llegamos al final prácticamente de nuestro programa. Gracias, la verdad que es completamente distinto. Nos vamos. Gracias a Dios, Elena Pastora. Ya va, no me lo quites que no lo he leído. No, la verdad que sí. Como siempre, el 0414 505 1932. Ya saben, no tienen excusa para no ir a la expo, que habrá este 17 y 18 de octubre. Octubre, eso es... 18 y 19, es el domingo. Viernes y sábado. Ah, me he perdido. Ignacio Rondón y Nacho, no ha pasado nada con eso. Si no ha pasado nada, nos vamos. Medio chance de quitarme los lentes a tiempo. Tengan el mejor miércoles posible. Ayer, pude comprobar que te va muy mal. Quise dar la vuelta para irte a buscar. Pero comprendí que es así como a ti te gusta estar. Ayer, pude comprobar que te va muy mal. Todavía me afecta, pero es natural. Porque cuando se ama, como yo te amé, no es fácil borrar. Nada de remordimientos, pues yo te di todo, me entregué con todo. Era subir una clara, lucero encendido de mi madrugada. Hasta que un buen día, se acabó mi alegría. Cuando descubrí que me engañabas. Nada, no ha pasado nada. Se ha llevado el viento, el remordimiento. Solo hay una marca de tu puñalada. Nada, no ha pasado nada. Ya quedó cubierta aquella herida abierta. Que nadie ha pasado, que algún día sanara. No, no ha pasado nada. Ayer, pude comprobar que te va muy mal. No es que me contenta, ni hay que celebrar. Pues las cosas buenas o malas que hagas, te van a juzgar. Ayer, pude comprobar que te va muy mal. Pero en tu conciencia siempre quedará. Lo mala que fuiste, el mal que me hiciste, no se borrará. Nada, nada de remordimientos. Pues yo te di todo, me entregué con todo. Eras tú, miro, una clara, lucero encendido de mi madrugada. Hasta que un buen día, se acabó mi alegría. Cuando descubrí que me engañabas. Nada, no ha pasado nada. Se ha llevado el viento, el remordimiento. Solo hay una marca de tu puñalada. Nada, no ha pasado nada. Ya quedó cubierta, aquella herida abierta. Que nadie apostaba, que algún día sanara. No ha pasado nada. No ha pasado nada. Gracias por ver el video.